¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo. Muchas gracias, siempre yo agradeciéndoles porque se siguen suscribiendo y gracias a la gente que está yendo a mi Instagram. ¡Los quiero de más! Vamos a empezar y pues tengo que decirles que después de la muerte de Maradona y se estuvieron matando en TikTok por los comentarios, ya que algunas personas dicen por qué el idolatrán si tuvo muchos errores y también tuvo muchos excesos. ¡No! ¡Murió Maradona! Bueno, es opción de cada quien, ¿verdad? Nosotros vamos a irnos con lo que pasó en estos días en el TikTok, aparte de esta pelea, hubieron más. Pues le cuento que a nuestra amiga, la Charly, le hicieron mala cara, pasó un mal momento. Bueno, este señor recontra extraño, ¿no? Primero va y halaga a la mamá de Charly y le dice, ¡ay, muy bonita tú! Y luego a la Charly voltea y le dice, ¡a mí no me importa! ¿Qué? Súper mala onda porque solamente había dicho acerca de sus seguidores que había ganado y que estaba contenta. No sé, ese cambio de ánimo, señor, a ver qué le pasa, mejor siga su camino nada más. Obviamente que Charly se avergonzó, no supo qué decir, y la mamá se enojó un poquito, se tuvo que molestar porque obvio es su hija, ¿no? Otro video que está dando vueltas por la red y muy comentado es el video del Bryce, que la verdad sí me gustó. No les voy a mentir porque sí me gustó, estaba bien bonito el video, aparte que atrás salía la foto de la Addison y la cara plasmada en la casa del Bryce, imagínense. Entonces la gente dijo, ¡lo puede ser! ¡Estos se aman! Tengo una gran pregunta. ¿Quién dijo que te amaba primero? No, ok. Nos escuchamos Illy, ¿eso realmente funciona? Sí, eso funciona. No, nos decíamos, ¡lo te amo a YouTube! Sí, eso es lo que decíamos. Eso es lo que decíamos, ¡lo te amo a YouTube! Ok, ok. Bueno, sí, ellos se aman, están diciendo que ya se dijeron te amo Y para los que dicen que esta relación es puro marketing y no es verdad No lo sé, yo sí la veo real ¿Ustedes qué piensan? Otra cosa que no sé si es real o es mentira es el embarazo de Kimberly Loaiza A pesar de que ella ha dicho claramente que no está embarazada por si acaso Ya paren por favor Yo sé que todos piensan que estoy embarazada de nuevo Pero la verdad es que no Estoy pasada de peso porque necesito grasa para una operación que me haré He comido mucho para poder subir de peso Por eso estoy usando ropa muy suelta Yo creo que la operación que se va a hacer es la cesárea chicos Se acordarán Solamente que no lo quiere decir Porque el hate con su anterior hijita pues llegó al máximo Imagínense pasar todos los nueve meses ahí con esos comentarios tan horribles A nadie le gustaría pues Igual eso no se puede ocultar Salvo sea Kylie Jenner Voy a hablarles acerca de un tema medio sospechoso ya Atiéndanme bien por favor Es acerca de los hermanos Martínez Miren que hicieron un TikTok Entonces yo me puse a ver el TikTok Y en ese TikTok decían de que Oreo tenía algo oculto Que era una persona que no se mostraba tal cual era Empezaron hablando acerca de lo que había dicho Kunoa Investíguen bien a los integrantes de esta familia Y sepan de donde vienen y lo que son Entonces estas personas que hicieron el TikTok Empezaron a buscar a Oreo con su verdadero nombre Y no encontraron absolutamente nada de él ¿Por qué? ¿Qué me hace la historia del fotógrafo? Pues como les digo la verdad Señor no me quiero meterme esos temas Porque son temas legales Pero pues sí O sea Ya saben ¿no? Es nada más investiguen Exacto Se cuestionan de que ¿Por qué? Si era un fotógrafo Y todos los fotógrafos Tienen trabajos pues Hechos desde antes Colaboraciones y cosas así ¿Por qué solamente sale El trabajo que tienen Con los hermanos Martínez? ¿Qué es lo que está ocultando? ¿Qué había hecho en su vida anterior Que no nos quiere contar a nadie? Es como que su vida fuera un misterio Y como los hermanos Martínez y ahora Oreo Tienen quien los defienda Pues sí Ella salió a hablar la defensora A Uri O sea a Oreo No le gusta enseñar su vida privada Pero es un amor de persona Respeta su privacidad Y mejor ocúpense en sus propias vidas Entonces la persona le dice ¿no? Nunca sentí tanta decepción de un ídolo Te falta más amor propio No sigues ni tus propios consejos Con esto me voy Y otra persona aquí abajo le dice No es hate ¿Pero por qué siempre sales tú a defenderlos? Te están usando JJ ¿Ustedes saben algo del pasado de Oreo? ¿Saben algo de lo que ha hecho antes? ¿Por qué creen que oculta algo de su vida anterior? Cuéntenme por favor Si saben algo de esto Sospechoso ¿no? Vamos con la sección No, esta sección no tiene nombre Esta sección es de los que me borran los videos Por copyright Sí, exacto Sí, la caza Rau Primero nos prendió la alerta Un tweet de Alex Casas ¿No? Mañana veo la casa de Rau Entonces todo el mundo decía No puede ser Se van a reunir O sea Brianda y Alex juntos Audrey y Ricky también Dome y Lika No puede ser Todos esperando este momento Porque estos chicos iban a hacer unas fotos Me imagino como para la nueva temporada ¿No? Algo así ¿Qué sé yo qué estaban haciendo chicos? Pero lamentablemente las fotos La hicieron por separado Sí, en dos grupos nosotros quedamos Con la boca abierta Todos payasos Gracias El primer grupo estaba La Dome El Rod Alex Casas Audrey Vane Y en el grupo de la tarde No, en el salón de la tarde Estaba Brianda Otra vez Vane Ella dobletea Dobletea Hace doble curso Y Lika Daniel Vargas Y Amaranta Y todo el mundo ¿Qué? Primero, primero, primero Pues dicen que la Dome Y el Rod Estuvieron juntos Temprano Hicieron los videos Solamente tienen ahí Un par de colaboraciones Una la vi con Alex Y con las otras chicas Que estaban ahí Pero la gente se preguntaba ¿Por qué Dome No había hecho algún video Con Vane? Yo no vi ninguno No sé ustedes ¿Puede ser por Lika? No creo No, eso ya pasó Y la otra súper sorpresa Fue que Brianda Y Amaranta Estuvieron juntas Pero, no sé Yo sí notaba La incomodidad de Amaranta En las fotos No sé No la notaba muy Ser ella Además, tampoco es que Se juntaron como grandes amigas Ni siquiera grabaron Absolutamente nada No que eran una familia Eran amigos Eran un grupo ¿Qué pasó, Casarrao? No sé si te puedo nombrar Porque también me vas a quitar Esta parte cuando te nombro Casar te voy a decir Igual pues A la Brianda No le está importando mucho Estos temas Ella está en otra Por ejemplo Está con el JD Pantoja Que sacó su nuevo videoclip Otra noche Y ahí aparece Pues Por eso se fue a grabar ¿Se acuerdan que se fue a grabar Hasta Colombia? Y también pues Me llegó este video Donde Brianda Ayuda a la gente A la gente más necesitada De la calle Pero no me aguanté No me aguanté Porque Brianda hoy Se pasó de linda Bueno este video Tenía muchísimas críticas Porque algunos dicen que sí Que todo esto fue planeado Pues ya esas cosas No creo que sean tan planeadas Es de corazón Eso de ayudar Debe ser corazón Nada más Vamos con la intersección Bueno el Kudo y el Santi Estuvieron en unas preguntas Super hot Que la verdad No las puedo poner Porque de protección al menor O sea En serio Le preguntaron cosas como que Era una tranque Era como que Arriba o abajo No era lo más tranqui Otra cosa tranqui Que le preguntaron Es si se van a casar Pues esto sí Lo puedo poner Tú qué crees Ya tenemos el anillo Y todo Vamos a Está de sorpresa Cuando nos tiremos Del paracaídas Se lo voy a dar Y obviamente también Estos diitas Le preguntaron acerca De Samuel Pero no solamente Se lo preguntaron Al Kudo Sino junto con su Santi No es cierto ¿Qué piensan de Samuel López? Lo queremos mucho a Samuel Lo queremos Él no lo conoce Y yo simplemente Como les digo Somos amigos Amigos Y como él es su amigo Yo lo respeto Y ya Que le vaya muy bien Lo queremos No tenemos nada contra él No pasó nada Bueno creo que todo bien Cada uno ya tiene su pareja Y está tranquilo Tampoco es que vayan a pasar Año nuevo juntos Y hacer una salida de cuatro Eso no va a pasar Vamos con nuestra sección Privé Quédate aquí para ver a Privé Primero vamos con las noticias Bonitas Los tórtolos Los enamorados De esta casa Privé Pues está Naim Que no se cansa De decirle a Diana Lo mucho Que está enamorada De ella Pues le dedicó Un tiktok Diciéndole con la canción Que si ahí Se había enamorado Y ella le respondió Y me pareció Algo alucinante Porque casi nunca lo hace Oh my god Ahí salgo yo Te extraño mucho Te quiero Otros que nos Otros que nos quieren ver La cara Pero nosotros Ya nos dimos cuenta Que están juntos Son el Rafa y la Amaranta Pues La cosa es que por unos minutos Un par de No, no fueron horas Fueron minutos Pusieron en sus descripciones De Instagram Que son novios Sí, señores Amaranta Novia de Poderoso Ralph Novio de Amaranta Ya Y después lo sacaron Como para que dijeron Ah no, no Ellos Nadie vio nada Ja, ja, ja No, todo el mundo lo vio Que duren Bueno, ahora sí Vamos con una noticia Que no No es muy agradable De contar La cosa es que Yang y Mai Tuvieron que irse Rápido, rápido De emergencia A Bogotá La gente estaba Medio confundida Porque el enamorado De Mai Carlitos No había ido Solamente ellos dos Nos llegamos a enterar Que falleció El abuelito De ambos Y a pesar de todo Este mal momento Que está pasando Yang Les dedicó Unas palabras A sus fans Gracias por sus Mensajitos de amor La verdad Me encuentro muy bien Todo en esta vida Pasa como debe pasar No pudo pasar De otra manera Además También le dedicó Unas palabras Para que los fans Estén más tranquilos Se han enterado Para los que no se han enterado Pues bueno Luego Voy a pedir permiso A ver si A mis abuelitas Y a mis tías Y así Si les gusta Si puedo hacer un video Contándoles como todo Y pues ya no No me queda nada más Como por decir Sino agradecer Y así Como para no entrar En detalles Y ya Estoy feliz La verdad Estoy Yo la verdad No creo que sea Muy necesario Que lo cuente En un video Son cosas que ya Mejor No contarlas Y ya que quede Para él Y para su familia ¿No? Igual Yang pasó Un mal momento Ya que A Mae Se le escuchó Decir un número De teléfono En una de sus Historias De Yang Y pues ustedes Saben que los chicos Empezaron a llamar A ese número De teléfono Y resultó ser El de su mamá Y la están empezando A molestar Y menos en este momento Que estábamos pasando Por un momento De dificultades Entonces por favor Les agradecemos No molestar No sé Supongo Que al final El teléfono Lo tuvieron que bloquear Porque la gente Va a seguir llamando Si ellos digan Que no lo hagan Pero si alguno De ustedes Tiene el número De teléfono Y estaba llamando Yo les digo Que no lo hagan Miren que es una familia Que no le está pasando bien Que necesitan estar Ellos juntos Y tal vez necesiten Utilizar el teléfono Comunicarse Con sus otros familiares Y necesitan Sobre todo Estar tranquilos Chicos Hasta aquí El video de hoy Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y activa la campanita No te olvides De ir a mi Instagram Apóyame pues Mira que yo Busco Busco información Para ustedes Así que vayan A apoyarme Al Instagram Y si no tienes Instagram Créate uno Para apoyarme Puedes ir a ver El chisme Por donde se te dé la gana Sácame la vuelta Pero no me dejen Gracias